Estos robots son el nuevo apoyo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Se trata de tres modelos que rastrearán los túneles de la frontera con México y ayudarán a luchar de forma más segura contra el tráfico de drogas y la inmigración irregular. Dos de ellos permanecerán en el sector de Tucson y uno será enviado a San Diego. Este robot cabe en un espacio en el que una gente no puede entrar. Pueden usarse en zonas en las que es imposible respirar o donde hay agua contaminada. Además sirven para limpiar el lugar de posibles amenazas como armas o en túneles poco seguros, explica Kevin Hetz, agente supervisor de la estación de Nogales, en Arizona. Los nuevos robots pagados con el dinero confiscado a los narcos costaron 27.000 dólares cada uno. Tienen mayor movilidad, no usan cables y pueden andar en terrenos más difíciles que el primer modelo. El viejo lo usamos para entrar a tubos que ya estaban, que eran de metal y no estaban tan difíciles para acceso. Lo que estaba pasando es que este robot estaba hallando túneles que estaban hechos de mano, de tierra. Entonces no los podíamos meter en esos lugares y con esta nueva tecnología las llantas están más grandes, pueden ir más lejos. Entonces podemos usar estos robots para meternos a esas áreas, a esos túneles que están hechos de mano y para mirar lo que está pasando. Desde 1990 se han encontrado 168 túneles a lo largo de la frontera estadounidense, 103 de ellos en Arizona, la mayoría en Nogales.